Hola amigos. Bienvenidos a nuestro nuevo análisis de tráiler. Mira nuestro vídeo de flores de sangre hasta el final. No te pierdas los detalles. La pelea entre Varane y Hildreye terminó con la explosión del arma. Esta arma hará que le disparen a Varane. Dylan llega a Varane con el sonido de un arma. Hildreye se escapa en este momento. Dylan estaba muy asustado. Le dirá a Varane, no me dejes. Hará oraciones detalladas como no puedo hacerlo sin ti. Varane se desmayará después de estas palabras que escucha vagamente. Aunque no es una lesión grave, Dylan se enfrenta al miedo de perderlo. Se ocupará de ello. Está muy feliz de encontrar a Dylan con él en cualquier momento. Se alegrará de que casi le disparen. Esperamos este emoji de amor y mil me gusta en los comentarios. Por otro lado, los hombres de la puerta atraparán a Hildreye y lo entregarán a la policía. Así, Sena y su madre también darán un suspiro de alivio. Mientras todo esto suceda, la actividad en la mansión no terminará. Hasan prohibirá a Frat heredar. Cuando Gul le cuente a Cader sobre esto, Frat lo escuchará. Pensará que Gul está con él por su dinero. Será una gran decepción. Frat caerá en conceptos erróneos sobre Gul con las palabras que escucha a medias. Varane y Dylan se volverán aún más cercanos después de recibir un disparo. Varane no informará a la mansión. Se quedarán aquí por un día o dos. Dylan ahora admite que ama a Varane. Esta cercanía les permitirá comprender también sus sentimientos. Varane y Dylan estarán aún más cerca. Cuando regresen a la mansión, su cercanía no pasará desapercibida para Azade. Por cierto, no sea suscriptor, la familia arroba 17 está esperando. No viene a dejarlos solos. Se dice que Dylan está atentando a mi nieto. Si bien todo va muy bien, vendrá una negatividad con los papeles de divorcio firmados. Kerem visitará a Varane. Mientras tanto, Dylan está con Varane. Kerem les dice a ambos que el divorcio que querían se ha hecho realidad. El divorcio los pondrá muy tristes cuando todo vaya bien. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.